A veces es necesario pararse para pensar con claridad. ¡Gracias! Dejas de hacer lo que has estado haciendo durante muchísimos años, que lo has estado haciendo muy a gusto y que verdaderamente piensas que te vas a acordar muchos días. Como se dice, todo tiene un final y vida. Toda la vida que hemos estado, todas las horas metidas aquí, eso es lo que quiero, que tengamos saludos ahora. Cada uno se hace su composición. Estudiar, hacer lo que no se pudo hacer antes, viajar, ayudar, tumbarse. Pero eso sí, hazte la idea. Has pasado el relevo. Deja paso. Te han puesto la etiqueta sujeto pasivo y te invitan al turno hospitalado. Análisis aquí, pruebas allá y pastillas a granel, como son gratis. Sin embargo, si lo piensas, seguimos haciendo funcionar la máquina. Las residencias y hogares de jubilado, con sus cursos y cursillos, son, como alegremente dicen ahora, un nicho de empleo para enfermeros, monitores y exóticas profesoras de salsa y cha-cha-cha. Las obras, zanjas abiertas, cerradas y vueltas a abrir, no tienen otro objetivo que entretenernos. El transporte público se nos ofrece gratis. Nosotros a cambio le damos esa imagen de ocupación y eficacia. ¿Qué serían los fabricantes de juegos de cartas sin nosotros y nuestras partidas de sobremesa? ¿Sabrían acaso los niños de las grandes urbes lo que es una huerta? Si no fuese por qué una parte de este ejército nuestro mantiene en pie y en contracorriente el cultivo de la tierra. Nos presentan como una legión de palomas inútiles, sin otra actividad que visitar los parques, comer, dormir y cagar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y sin embargo, todavía, este tiempo es nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!